Uf, wow, a simple vista, resaltamos entre los demás, con estilo y con fuerza, pisaremos duro cada camino, con nuestro imponente sonido, y no pararás de vibrar con nuestro show, inimitable. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, zumba, zumba mi varita! ¡Memes Mix, tu página mintequera, Star Music, el combo extremo! ¡Suscríbete al canal! Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. Marita, yo te pido de todos tus poderes, que a mí solo me quieran toditas las mujeres. La única camisa y el único pantalón Josefa estaba sembrando su mática de mafafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Josefa que linda tiene su mática de mafafa Josefa y la mafafa la miraba con la gafa Josefa estaba sembrando su mática de mafafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Josefa que linda tiene su mática de mafafa Josefa que linda tiene su mática de mafafa O se pide la mafita, la miré con la gafita Y no se fue la mafava, la miraba con la gafa O se pide la mafita, la miré con la gafita Y no se fue la mafava, la miraba con la gafa Memes Mix Tu página mini tequera Scar Music El Combo Extremo La que te hace mover el esqueleto La niña cabece tronco, me dijo cabece millo Y ella que tiene el ombligo, y ella que tiene el ombligo Como el morrillo de un toro, me dijo cabece millo ¿Por qué no sigues bailando, si es que me estaba matando Si es que me estaba matando, con ese maldito ombligo Paseíto Yo no bailo más Paseíto Con la negra y de Paseíto Desde que bailé, con su ombligo me quiso matar Paseíto Desde que bailé, con su ombligo me quiso matar La niña cabece tronco, me dijo cabece millo Y ella que tiene el ombligo, y ella que tiene el ombligo Y ella que tiene el ombligo, como el morrillo de un toro Me dijo cabece millo, ¿por qué no sigues bailando? Si es que me estaba matando, si es que me estaba matando Con ese maldito ombligo Paseíto Yo no bailo más Paseíto Con la negra y de Paseíto Desde que bailé, con su ombligo me quiso matar Paseíto Desde que bailé, con su ombligo me quiso matar La culpa no es del ratero, es de la gente descuidada Sabiendo que son ligeros y la mano que se resbala El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Llevan la cartera afuera, con la plaza la carcalla La culpa no es del ratero, es del que da la papaya El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá DJ Anthony Me El diseñador gráfico DJ Vivo El creativo Cuando pierde la moneda se forma el mamita mía Entonces que paga el vato a este pobre policía El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Una vez bailaba yo, por mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura, yo estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenia el ojo clavao Coquí la pareja entonces, y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi cara Me grita no a veces tanto, ya que soy sofocado Mejor bailemos abierto, porque hace más repinao Bailemos abierto, bien más repinao Vamos abuela suelto, no quiero pegado Me gasta la hebilla, si bailo zampao Mi suegra me mira, me tiene chequeado Kachi Music, dueño absoluto de toda esta maquinaria Top Music, el monstruo musical Kachi Music, el monstruo musical La pap, ropa, ropa, papa Si pillapa, si pillapa, me quemo Si pillapa, si pillapa, si pillapa, me quemo Si pillapa, si pillapa, si pillapa, me quemo Si pillapa, si pillapa, si pillapa, me quemo Manzana dulce fue la que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es, que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Pero la manzana es, la que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es, que estoy luchando el pan Que estoy luchando en paz, que estoy luchando en paz Rica manzana es la que le lleva a dan, la que le lleva a dan, la que le lleva a dan Por la manzana es que estoy luchando en paz, que estoy luchando en paz, que estoy luchando en paz Si pote manzana pues la que le lleva a dan, la que le lleva a dan, la que le lleva a dan Por la manzana es que estoy luchando en paz, que estoy luchando en paz, que estoy luchando en paz A mí me llaman el terror de las mujeres porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Y casi matres empiezan la peleadera porque las que ya no quieren que a mí me miren las tiernas Y los maritos son los que pagan los platos, mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas, y a dar vueltas salen a cada rato Y los maritos son los que pagan los platos, mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas, y a dar vueltas salen a cada rato Hay comentarios que a los hombres les preocupa lo que les pasa a Simona, la hija de Don Angulo Cuando le cuentan que me vieron en el pueblo, allá junto a su mamá le empieza a picar el cuerpo Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuenta Y es que me quieren tener como San Lucas Muerzo de hambre y lleno de Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuenta Y es que me quieren tener como San Lucas Muerzo de hambre y lleno de Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuenta Y es que me quieren tener como San Lucas Muerzo de hambre y lleno de Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuenta Y es que me quieren tener como San Lucas Muerzo de hambre y lleno de Tengo una gorra de lona y juego mucho con ella Me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me engancho en alas de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar pandango Empujo y busco problemas Me han dado mi carrotera Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Me arrancan de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Tamarindo 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 para las mujeres Que están de antoco Y tú eres muy lindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu ramo Y luego me guido Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Y luego me pide dos Y luego me pide dos